Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa a la próxima ronda? Usted decide ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién pasa por los 10 mil dólares? Oye y ahora nos vamos por ese carro nuevo de paquete 0 millas 2022 Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado y en grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Bueno y yo tengo mamá e hija Perla y Evelisse Buenas noches Perla ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Todo bien? Bienvenida nuevamente Evelisse ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Ustedes vienen de Orocovis Del pueblo de Orocovis Chicas va muy bien hasta ahora Pero le faltan preguntas todavía para entrar ¿Ok? Así que buena suerte En su casa jueguen con Perla y Evelisse de Orocovis Por el carro 0 millas Comenzamos esta noche ya Buena suerte ¿Qué es un ciprés? A Un árbol B Un animal A A Un árbol Y eso es Correcto Correcto Un árbol ¿Con qué nombre he conocido el matemático italiano Leonardo De Pisa? De Pisa A Cusiolo B Fio Bonacci Wow Wow Que talento Y se la pronuncié perfecta para que sepan ¿Está bien? ¿Ok? La B La B Y eso es Fio Bonacci Correcto Próxima ¿En qué año terminó la guerra civil española? A A A 1943 B 1939 939 B B Y eso es Correcto 939 Próxima Normalmente Normalmente ¿A cuántos días de nacer abren los ojos los gatitos? A Entre 8 y 10 días La B Entre 3 y 7 días ¿En qué ciudad se encuentra la famosa casa Batlló? A Valencia B Barcelona A A Y eso es Incorrecto En Barcelona Próxima ¿Cuántas sinfonías compuso? Luz 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 Ludwig van Beethoven A9 B12 A A 9 Y eso es Correcto Próxima ¿En dónde habita la etnia Rapa Nui? A A La isla de Pascua B B A B A A B A B B B B B Y eso es correcto, Tailandia Chicas, las veo el domingo Sigan estudiando Ahora tranquilita por ahí, Pablo Kobe Yo voy a una pausa Y le digo quién ganó en el Open Talent Show Y vengo con el tiro ganador por teléfono Tienen que llegarse ahí 2.000 dólares Bota, bota, bota TelemundoPR.com Ya regresamos